Hola, ¿cómo andan? Uy, yo me veo como caribeña. No, no, pero te ves bien, te ves bien. Me veo súper caribeña. Hola, chicas. Ay, volví a tener este ruido que no le extrañé nada. ¿Me bajás? A ver, a ver, a ver, a ver, pará. Bueno, ahí está bien. Ahí, ¿me escuchás? Muy fuerte, muy bajo. Ay, este color me encanta. ¿En serio? Me veo como recién salida del verano. Pasa que en el monitor que yo tengo acá, se ve, me veo con hepatitis. Una pregunta por las dudas, ¿estás siendo sarcástica? No, no, es que vení. Sí, 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 ya lo veo, lo veo, lo veo. ¿Cómo andan? Tendría que abrir algo. Después le podríamos mostrar con una cámara a las chicas, porque en realidad lo que pasa es que el televisor de Male tiene mucho contraste, pero mucho. Porque de todos los teles que tenemos, ese es el más viejo. Entonces se ve muy mal ella, pero yo le digo, te juro que te ves bien, te lo prometo. Bueno, igual se ve bien el tono. ¿Sí? Es el tono que me gustaría tener, pero no. ¿Me podés poner ese color de verdad? Voy a, cuando volvés del bronceado, o sea, nunca hice, pero ese bronceado. ¿Cómo andan? Che, te estás enfermando, ¿no? Sí, me estoy quedando así. Uy, estos auris andan malísimos. No, no sé si son los auris, ¿eh? Ahí está. Les decía que... Volvimos. Sí, nos hicimos esperar, ¿eh? Nos hicimos esperar. Iba a decirles algo. Encima me derré, moré, llegué tarde. Casi era la hora y yo no estaba acá todavía. Uy, qué malísimo que se escucha. En realidad soy yo, para. A ver. ¿Qué les iba a decir? Bueno, esto está acá porque ustedes lo pidieron. Ustedes ya lo saben. Así que vamos a dar lo mejor. Yo sé que ustedes no les... No, ustedes escuchan bien. Yo mientras lo resuelvo. Bueno, les decía que volvimos después de una ausencia en realidad. De acá nomás, porque nosotros detuvimos siempre. Sí. Así tengo. Después les voy a mostrar cómo me veo. Che, y encima, como si fuese poco, capaz que ustedes no lo saben. Oye, esperen. Lo primero que voy a hacer es tirarle la consigna. Hoy tenemos una consigna. ¿Qué necesitamos de vos, bebecita? Te necesitamos de vos. Porque prácticamente la consigna... ¡Volvimos! Esto es todo. Chau, nos vemos. Chau. La consigna... Te necesito. La consigna de hoy es... Vos nos podés mandar un WhatsApp, un mensajito. Acá en la descripción está el link de WhatsApp. Si todo está bien, tendría que estar el link en la descripción. Nos podés mandar un audio, un video, una foto del peor trabajo que tuviste que hacer. ¿Viste esos trabajos que no tenés ganas? Que vas con la peor de las ondas. Me estoy quedando sin vos. Así no llegamos a diciembre. Después de esta transmisión, yo no tengo voz directamente. ¡Ah! ¡Au! Esperá. Vale. Concentrate. Consigna. La consigna de hoy es que nos mandes fotos de esos trabajos que uno hace por necesidad. ¿Viste? De esos trabajos que decís, este producto con esta temática es horrible. No le voy a sacar ni fotos. Pero querés la plata. Así que aceptás. Si no, habrá pasado. Temáticas horribles, chicas, tuve que hacer. Temáticas horribles, espantosas. ¿Te acordás la de River vs. Boca? Esa no hubo ni foto. ¿Cómo olvidarlo? Era negro. El logo de River, el logo de Boca y un rayo en el medio y decía versus. Y todo era eso. ¿Te acordás? Todo era eso. Todo era eso. Era horrible. Todo era horrible. Estabas enojada. Así que, ya sea temática, ya sea producto, ya sea lo que vos quieras, ese trabajo que fue horrible y que lo hiciste solamente por el dinero. Si tenés fotos, si tenés audio, si tenés video, dejámelos en WhatsApp y nada, los vamos compartiendo durante todo el programa. Che, es muy loco lo que voy a decir. Pero hoy, como estuvo cada uno en su lugar, casi no hablamos y no me había dado cuenta de lo afónica que estás. Es que hoy no hablamos. Hoy Nahue se fue a editar ahí a donde está y yo me fui a hacer un vivo que después si quieren les muestro lo de las cosas hermosas que hicimos. Otra cosa. Esquivi Toilet. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, ya sé cuál es. Es una cabeza dentro de un inodoro. ¿En serio? Hola, Susi, ¿cómo estás? Hola, Susi, te mandamos un besote. No sé si contento. A mí me gusta cuando ganamos nosotros. Los demás como que no me preocupa, pero bueno. Mi vecino me gastó y le duró tres días, así que eso ya podemos. Y comimos asado. Sí, encima ese día. ¿Se nota en el gran cambio de escenografía? Muchas gracias a la producción por el sillón nuevo. Hola, Malena, vos los conocí en la expo y los amamos solo más. Amamos las expos. Muchas gracias. Ah, hoy vamos a charlar. Tenemos algunas cositas para ir diciendo que nada, lo que sea. Tengo varias cosas para contar. Primero, tengo las máster que van a salir en preventa el lunes. Si quieren, puedo traer los productos porque son súper lindos. Así que si quieren, antes de terminar, les traigo las máster. Después, hoy, cuando terminemos este stream, ¿se saben qué pasa? Yo sé que saben qué pasa. Un payaso asesino. Es horrible. Temática Chucky también me parece horrible. ¿Lo puedo decir yo qué pasa? Ya saben qué pasa. A ver, estoy mejorándolas. Me lo gané de decirlo yo. Vamos a sortear una siluette cameo 5. Nueva. 5, nueva, sin uso. ¿Hace cuánto que vengo hinchando? ¿Hace cuánto que vengo? ¿Empieza el sorteo igual? El sorteo empieza. O sea, cuando terminemos, me voy a publicar el posteo del sorteo. Y es hasta el 17. Sí. 17 creo que vamos a estar viajando. Ah, lo iba cambiando. Ah, lo iba cambiando. El sorteo se... Es que me acabo de dar cuenta. Pero bueno. Nada. El 17 creo que termina. El único requisito... Tienen que explotar todo. Chicas, yo no puedo creer. Vamos a sortear una cameo. Sí. Lo único... O sea, seguir a las cuentas, multisoluciones y rincón. Es muy fácil lo que tienen que hacer. Tienen que ser de Argentina. O... O... Venir la retira de Argentina. Porque, no sé, si sos de Chile y te cruzas a Mendoza, te lo mandamos a correr argentino hasta Mendoza. Pero solo dentro de Argentina es el sorteo. El 22 es el cumple de nuestro hijo. Qué loco ser argentino, ¿no? Ya le estoy encontrando la vuelta para hacer trampa. El 22 de mayo Lolo cumple 5. No, 7. 7. Se había quedado. Lolo nace. O sea... Felipe, cortá esta parte. ¿Qué te iba a decir? Increíble... No, es que... Cuando a mí me dijeron que yo vengo hinchando... Sí, estamos re locos. Vengo hinchando, vengo hinchando que quiero sortear la cameo. Y voy a abrir lo que tengo que hacer en el programa porque si no me voy a colgar charlando. Cierto. Igual, no hay problema. Andá nomás vos. Te acompañamos. Andá, máquina. Hoy no tenemos nada... O sea, hoy es consignitas y sorteos. Escucha... Bueno, acuérdate de mandarme el trabajo más fácil. Si tenés foto o video, igual esos trabajos quedan en nuestra memoria porque son tan feos... Todo está guardado en la memoria. Que no... Que no le sacamos fotos. ¿Para qué vamos a perder tiempo en un trabajo horrible? Estoy leyendo el chat. No, che, re contenta. O sea, re contenta porque... ¿Quién es Cachi Pachi? No lo conozco. Re contenta porque... A ver... Ustedes no dan tanto que yo les daría una cameo a cada de ustedes. O sea... Si fuese por mí... O sea, si fuese por mí... Te juro... Les daría una cameo a cualquiera... O sea, a todas. Nahuel salió del chat. Pero bueno... No se puede. ¿Qué podemos hacer? Un sorteo que... Un sorteo... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy exagerada. Estoy exagerada, chicas. Da más gratis con TikTok. O sea, nada que ver. ¿Da más gratis con TikTok? Eh... Así que... Para nosotros... Poder sortear una cameo... Es devolver... Un poquitín. Un poquitín de lo que nos dan. Un poquitín. Vas a leer... Esperá. ¿Lee los saludos? ¿Se escucha zarpado? Mirá. Sí. O sea, yo sé que está mal lo que voy a decir. Pero creo que... Tirarse un eructo acá... Debe sonar... Zarpadísimo. Eh... ¿Qué pasó? Pusieron... Hola chicos, saludos desde San Luis. Por acá estamos con feriado largo provincial. Uh, qué lindo. ¿Por qué no hicieron eso acá? Nos cortaron la semana el miércoles con ese feriado. Y el martes Lolo no tuvo clase. Yo dije... Hoy Lolo no quería ir al colegio. Lo hubieses metido fin de largo, rey. Hoy Lolo no quería. Tuvimos que convencerlo obligado, fue. Sí. Eh, dice acá... Eh, esperá. Un trabajo feo no me da mostrarlo. Tipo, no me quemes. Yo no tengo... O sea, la verdad es que yo les remostraría, pero no tengo por qué. No tengo por qué no les saqué fotos. La humildad ante todo. Pero el que más me acuerdo es ese, el de River vs. Fodka. Mirá, es como que me tengo que comprar auriculares urgentes porque parezco que estoy trabajando en un call center. Hola. O en McDonald's. Ay, tengo muchas ganas de acomodar. Encima no hay manera de sacarlo, como que sí o sí lo tengo que tener en la cabeza. Me pidieron poner la cara... Ay, cómo odio estos trabajos. Los odio. ¿Qué se lo pusiste? ¿Al caballo? Odio los trabajos personalizados que te piden con foto del nene. No queda bien. No queda bien. Porque encima no te dan una foto linda. Te dan una foto horrible, pixelada, del celular, que está oscura, que no tiene nada que ver con el fondito. O sea, no tiene nada que ver. Antes de que me olvide. No se olviden de darle like al vivo. Dale like al vivo, muchachas. Like al vivo. Por favor. Bueno, ahora. Nosotros dejamos el programa en diciembre. Los primeros días. Ay, estoy malísima. Nosotros estamos con el cuelgue porque el 11 lo vamos a ir a ver. Vienen a Córdoba y ya tenemos entradas. Ya tenemos las entradas para ir a ver el cuelgue. Bueno, nos fuimos en diciembre y ustedes nos estuvieron viendo. Pero, ¿qué pasó? O sea, primero lo que pasó es que dejamos el programa. Hicimos una masterclass en vivo tremenda. Nos fuimos 15 días a Trelew. 15 días, sí. Nos fuimos 15 días a Trelew. ¿Cuándo llegamos a Trelew? El 23 de diciembre. El 23 de diciembre. Primero, hicimos una parada técnica en Marlo. Unos días. Sí. Y después una en La Pampa. Después de eso, nos fuimos al sur. 15 días. 15 días. Esos 15 días se convirtieron en 30. Después en 45. Y así estuvimos dos meses. Lolo en un momento salió del departamento y dijo, ¿qué pasaría si empiezo la escuela en la escuela de mamá? Ya se la había instalado. Lolo ya quería empezar la escuela en Trelew a ese nivel. Y nosotros dijimos, no, hijo, es momento de volver. Así que volvimos. Y volvimos. Después nos pusimos a laburar. Este es nuestro nuevo estudio en Trelew. Ah, se habían mudado. Acá estamos en Trelew con mucho frío. Este año hacemos temporada en Madrid. Y como es, bueno, llegamos. Nos pusimos a laburar. A trabajar, a trabajar. Todo eso que no habíamos. Suerte que igual en Rincón hay gente que está quemada del bocho trabajando. Sí, por suerte. Por suerte. No hay gente normal. No tenemos, o sea, acá no trabaja gente normal. Trabaja gente quemada de la cabeza como nosotros. Es que nada, todo siguió funcionando porque los chicos trabajan súper. Esa es la explicación. Igual nosotros seguíamos. No es que no paramos de trabajar. O sea, no es que estuvimos dos meses. Sí, trabajábamos. Estuvimos dos meses trabajando desde otro lugar. Trabajábamos media hora al día más o menos. 45 minutos. ¡Ay, está mi abuela! ¡Ah, hola abuela! Dice que hace frío entre el eeuu. Hola desde España. La abuela nos está mirando sin publicidad ahora. Abuela, ¿hiciste locro el otro día o no hiciste? Ay, qué río. Eso estaba pensando. No me diga eso. Mientras comíamos el locro. Yo dije, uu, mi abuela habrá hecho locro. Y yo también quiero esos 15 días. Se fue dando. Se fue dando y 15 días quedaron dos meses. Cosas que van pasando. ¿Y estamos acá? Entre Leo. La repesada. Después, acá me dicen, les gustó los calendarios de Adviento. Felipe, que es el programador de acá, no le gustó. Amor, tu abuela está en camarones. Y comió locro. Puso sí, sí en camarones. Pero si se habían vuelto, me dijo. Entonces, bueno, volvió. Bueno, no importa. Pero comió locro en camarones. Me gusta, sí, sí. Cuando los días en Córdoba son así. Son días fríos, pero con sol. Son días que me devuelven un poquito de alegría a mi corazón. Ah. Y da la alegría, alegría a mi corazón. Y bueno, eso. Después trabajamos, trabajamos. Hicimos cursos, cursos, cursos. Masterclass, Masterclass, Masterclass. Video, video, video. Y nos fuimos a Buenos Aires, a la Expo, que fue increíble. Nada, fue tremendo. Siempre está bueno. Una locura, la verdad. Ay, mirá. Puse de acá. Pero, la verdad, superó todas mis expectativas. La Expo en Buenos Aires. Después nos juntamos con un montón de gente. Como nunca. Como nunca. Primero, comimos con Germán de Tienda Ishki. No, qué genio Germán. O sea, pegamos onda ahí en la Expo. Dijimos, comemos, comemos. Fuimos a comer. Después fui buena. Germán y Fer era. Porque los dos eran dos genios. Dos grosos. Bueno, después, bueno, en la Expo estuvimos con un montón de gente. Este, con Marina, con Abus de Baipa y Pepe el Picado, con Dani, con Priscila, con Rom. Nada, para nosotros es como una fiesta, porque vamos a ir a pasar a hacer cosas que nos gusta con Dai. Como que, como que después comimos con una familia. Gabi, Gabi, Gabi te puso y te emocionaste hasta las lágrimas. Gabi, bueno, hay dos personas que de todas las personas, más allá de la gente de dúo, hay dos personas que siempre se ponen la camiseta. Primero, Nike. Nike es una rinconcita más de la vida. Que el año pasado fuimos, o sea, ella fue a vernos. Y más, es la primera que compró nuestro papel. Bueno. Es verdad, ¿te acordás? Sí. Fuimos y nos quedamos charlando. Y charlamos, charlamos, charlamos. Tomamos mate, toma, toma, toma. Al otro día vino de la plata. Charlamos, 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 charlamos. Y medio que nos hicimos amigas. Así que... Te cuesta, sos difícil para ser amigas vos. Primero, ay, quiero contar algo. Bueno, vino dos días a la expo. Un día fuimos a merendar juntos y después nos fuimos a la expo. Y ese día... No, no, está viendo nadie, así que decilo. Sí, nadie, un montón de gente. La hicimos colar. El dueño de la expo Hobby estaba mirando a la casa, comiendo facturas. Le hicimos colar a la expo y no pagó entrada ese día. Usamos nuestros privilegios y se los dimos a ella. Porque en realidad nosotros entrábamos por una puerta donde no había control. Nosotros entramos gratis. Bueno, gratis. No, pero entrábamos por una puerta donde no había control, que era la del servicio. Entonces yo entré con el auto y con ellas dos y entramos caminando. O sea, tampoco fue que la escondimos en un bolso. Bueno, y la otra persona que también... Bueno, con Gaby, yo siento que la reconozco, es Gaby. Que Gaby también es una persona que nos sigue hace un montón. Y nos conocimos en la expo el año pasado. Y lo mismo. Charlita, Charlita, que acá, que allá, vamos a ver una vuelta. Y la amé. O sea, la amé con todo mi corazón. Y este año nos volvimos a encontrar en la expo. Así que estuvimos todo el día, el viernes y el sábado. Yo no sé si está bien contar esta cosa. Pará, hay tres personas. Porque la otra te está escribiendo ahí también. Que es Nadia y toda su familia. Que son unos genios. Ya ibas a la historia, ya lo sé. Bueno, y con Gaby también. Así que ellas dos en la expo. Después a Nadia de la familia. Nada, fue, qué decir, nos invitaron a comer. Así que fuimos a su casa y la pasamos hermoso. La verdad, que tengo unas ganas de volver a comer vacío a esa casa. Pero comí tanto. No, milanesas, dijimos. Que para el cumple de Lolo íbamos a comer milanesas. Bueno. Pero son de cocinar mucho, así que pueden hacer las dos cosas. Cantidad normal. O sea, como para nosotros. Somos, no como para 20. Nos pasó algo re gracioso en la expo. Que nosotros de verdad, como fuimos solos, teníamos un montón de días libres. Nos quedábamos de lunes a jueves en Buenos Aires sin ningún plan. Entonces nos juntamos con un montón de emprendedores, de seguidores. Y la pasamos tan lindo. Estuvo tan bueno. Y el último día comimos. O sea, el último día salimos de la expo y había como una feria de comida. Así que nos fuimos con Priscila de Olivia Tienda de Eventos con su pareja, con su hermano, con la novia de su hermano. Y con Germán y Fer. Y Fer o Fede. Fer, me parece. Fer, digamos. Porque al sumo son las dos primeras de los dos. Pero me cayó re bien. Y nos fuimos a comer al puesto. Ahí a unos puestitos. Y nos quedamos charlando y charlando y charlando y charlando. Charlando hasta que ya era hora de volver. Porque ya era muy tarde. Demasiado, diría yo. Pero estuvo buenísimo. La verdad, me sorprende cada vez que vamos a la expo y hobby la cantidad de gente que se suma, que está ahí, que es copada. Esta vez fueron muchos más colegas. Entonces nos pudimos juntar, pudimos salir, conocernos. O sea, nos reíamos porque con Germán decíamos el día que nos juntamos a comer, íbamos a ir a la casa de Priscila. Y después dijimos, qué onda, la chica capaz que ni nos conoce. Alguno de nosotros puede ser asesino serial. Si nunca nos vimos. Siempre trabajamos por las redes. O sea, nos conocemos, hablamos, pero nunca nos vimos. Está Lucio. Conocimos a Lucio también. ¡Más! Después de tantos años. Es gigante. Yo lo vi y dije, es gigante. Es que yo siempre dije... ¿En qué momento creciste así? Siempre dije, vamos a conocer al pequeño Lucio. Y lo vi a 100 metros. Porque era el más alto de todos. Increíble. No. Súper lindo, chicas. En septiembre... Ay, yo empezaba a contar lo que habían preparado para septiembre. Bueno, si querés, largaba todo. Pero ya les digo que ya la de septiembre ya se está organizando. En septiembre es del 20 al 22. Y nosotros vamos también. Y ya hablamos con Don Duograff de muchas cosas para hacer. Pero no voy a decir nada porque falta un montón y no me quiero manejar. Che, Lucio es realto, dice. Mal. Muy alto. Todo el sentido. Está gigante. Bueno. Ahí nos mandaron cosas. Dale. Las estoy reenviando de una compu a la otra. Por eso te dejé a vos sola. Bueno, ahí la vemos. Pero... No, no. Ay. Estoy... Es que me duele muchísimo la garganta. Adelantá. Falta mucho, chicas. Si yo empiezo a adelantar ahora... Ya el día ya se sabe todo. Porque encima me cuesta un montón guardar. Pero para que sepan, es por ahí. Es esa semana. Espero poder ir a esa hoy. Ojalá. Bueno. Con el dragón de chocolate y a su familia también la conocimos. Que encima su hijo se llama Lorenzo. Tu hijo se llama Lorenzo. O tu novio. No me acuerdo. Uno de los dos se llama Lorenzo. Silencio. Ah, bueno. La semana que viene, el vivo de la semana que viene, sí vamos a tener contenido. Vamos a hacer algo. Pero lo que yo quiero que me digan es qué les gustaría para la semana que viene. Vamos a hacer lo que ustedes quieran. Porque la idea es charlar, traer algún invitado, piola. Si quieren, hacemos sorteos. Podemos jugar. Podemos hacer un montón de cosas. Pero por ahí, si quieren, una invitada o un invitado en particular, nos lo dicen. ¿Por qué? Por ejemplo, Her tiene que, desafío personal de Her tiene que venir a ser vivo. Después hay mucha gente amiga que siempre tiene las puertas abiertas para venir acá. Así que lo que quieran, lo que quieran, lo que quieran. Y cuando Nahue tenga las fotos me decís. ¿Ahí las ves? Mi hijo se llama Germán y mi marido, ¿por qué le dicen Leonel si se llama Lorenzo? ¿Ahí los ves? Sí. Pero está lindo eso. Está hermoso. La verdad que sí. ¿Por qué no te gustó? A mí me gustó. Me estás mintiendo a mí. Pará, puso lo siguiente. Hola, este trabajo fue terrible para mí porque me costó un montón hacerlo a mano y para colmo se suspendió el cumple. ¡Oh, qué aburrido! Y acá dice, hola chico, les muestro el trabajo que menos me gustó porque yo hago agendas personalizadas y me contrataron para que haga un chico llamado Axel. ¿Qué es de fútbol? ¿Qué es? Parece como Macri o Freddy Mercury. No sé bien. En algún momento flasheé Videla, no sé por qué. No, no, tampoco tanto. Para una atención de parte de una tía y lo único que sabía era que le gustaba Tesla. No el auto, sino la persona. El señor ese es Tesla, se ve. Ahí está. La única foto pasable de mi trabajo sobre la temática de Chucky. ¡Oh, qué temática horrible! Bueno, ¿viste que les dije lo de la temática de Chucky? Qué tremendo. Tesla. Nunca había visto una foto de Tesla. Yo tampoco. ¿Tesla no son los autos? Para mí eran autos nomás. Los que más tienen cultura general. Hasta ahí llegaba mi conocimiento. Es Tesla, ponen. Acá. Es Tesla. Anda. Anda a comprobarlo. Sí, sí, sí. Anda a buscarlo. Estoy seguro. Es Don Tesla. Sí, sí, sí. La foto por WhatsApp. Es que me dio mucha gracia. Sí, sí, es Tesla. Estela. Este es él. Yo lo conozco. Este es él. Es de las bobinas. Claro. Pero, ¿ustedes se piensan que yo no lo sé? Estaba viendo a ver quién lo decía. Mis Chucky eran horribles a temática. Habían hablado de... Perdón, metente. De una gigantografía más o menos. Yo estoy escuchando WhatsApp. Sí, no sé cómo silenciarlo. Ah, ok. Ah, de acá. Configuración. Es que eso es lo que te decía. Hace tanto que no hacemos vivo que estoy fuera de ritmo. Toma, dame un momento. Ahí está. Bueno, la semana que viene. Acá me tiraron de hacer un... ¿Podrías repetir el librito de notas? No eran autoadhesivos, pero el que hiciste en la expo, porque hice un anotador en la expo, en una demo. Susi, si vas a la expo, yo te resumo un puntito para dar una demo. Uy, sí. Es que... Qué lindo. Ahí es cuando las cosas se me empiezan a... Sin querer, empiezo a contar un poco de más. Nicolás... A ver, ya tiraron nombre. Nicolás Tesla. No, Nicola Tesla. No había leído para la mierda. Es más, léelo sola. Yo te dejo sola en cámara, no me voy a exponer. No, no. Nicola. Nicola. Nicola tenía, pobrecito. Nicola. Mirá, ahí mandaron más. Dice, hola chicos, este no me gusta. La temática es pichacu. Pikachu. Aunque no sé si está mal. A mí me gusta. Están re lindas las cosas. No veo, pero tiene ropa, Pikachu. Sí. Tiene una campera. Oh, amor, te tenés que hacer los lentes. O tenemos que comprar un auto de 100 pulgadas. Un televisor. Pero está lindo. Bueno, viste que hay temáticas. A mí me gusta el trabajo, pero no me gusta la temática. Ah, yo remiraba a Pikachu cuando era chico. Pero tiene ropa ese Pikachu. Sí, tiene una campera. Me parece cualquiera. Pero para mí está lo lindo. Pichaco. Pichaco. Los hinchas de boca deben estar pensando en Pikachu en este momento. ¿Puedo preguntar por qué? No es nada. Cosa de fútbol. Cosa de fútbol. Bueno, la semana que viene. La semana que viene. ¿Te hago un tecito? Yo tengo que grabar un curso la semana que viene. Tengo que tener la voz perfecta. Ah, para. ¿Qué? Ah, sí, me he dejado. Para un momento. ¿Qué me está haciendo? Hola, ¿qué tal? Ay, ¿podemos atender llamados? Uy, estaría buenísimo. Pero no sé cómo se hace. ¿Quieren llamarnos? No, no, no. Porque no podemos. O sea, no tengo... Por ahí a mi teléfono pueden llamar, pero no sé si les llega el micrófono. Es que el año pasado... Te con miel me dice, Susy. El año pasado, para esta época también, yo tenía que grabar un curso. Que lo tuve que posponer, ¿por qué no? Así, sin nada de voz. ¿Qué pasó? Miré mi celu, qué piel. Todo de TF. Todo de TF. Ay, mirá. ¿Quién es? Nos están viendo en la tele. En la tele. Nosotros somos. Cagando una risa. ¿No lo ves? ¿En serio? Sí, sí, sí. Sí, sí. Es Nicola Tesla. Nicola. A ver, acá hay más. Sauron, primer año. Ah, es... ¡Eh! Para primer año, para un poquito. Pero esto está re zarpado. Máximo el endil. O sea, lo mismo. El trabajo me parece hermoso. Parece medio satánico. Pero para un año. Me parece feo. La peor piñata que hice en mi vida. Ni una foto le saqué. Pero se ve re linda. Está linda. O sea, la vuelvo. Para mí nadie es... Esperá, la temática esta particularmente a mí no me gusta. Es todo lo que no me gusta. Porque son colores que a mí no me gustan, pero el trabajo se ve hermoso. O sea, las letras y la piñata se ve hermoso. Para mí está buenísimo. No sé. A lo sumo, yo le correría la foto porque está como de costado. Como que se está cayendo. Pero esas son cosas mías. No, pero porque está de costadito. O capaz que no la editó y mandó el crudo. Ah, mirá, acá hizo más. Ay, qué linda. O sea, repito. Esperá, no me gusta la temática. Pero las cajas están hermosas. Sí, para, para, para. Las cajas están muy lindas. Para un año me parece un montón. Yo voy a decir algo. No sé quién es esta persona, pero si ese es tu peor trabajo, quiero ver el mejor, por favor. Es que no hablamos de trabajo feo. O sea. ¿Qué le costó? Eso, seguramente la temática no le va a haber gustado. Esto, mirá lo que es esto. Está hermoso. La temática a mí no me gusta, pero está re lindo. Este viejito me da ternura también. Hola, Malena. Te estamos llamando. No, no haga eso. No tenemos cómo atender. No, mirá. TikTok anda más gratis. Es fue el mejor de todos. Fue el mejor peor de todos. Ganó, ganó. Y tiene Minecraft también. Sí. Uh, es verdad. Qué genial esto. Mirá, acá mandaron de Chucky también. Ese está re lindo. A mí me gusta. Me gusta el producto. La temática no me gusta. Sí, puede ser. A ver. Ahí sigo mostrando más. Para que quiero ver si puedo configurar. Esperen, voy a leer. Acá tiraron un poquito de la historia de Tesla. Mirá lo boba. Fue un inventor, ingeniero eléctrico, mecánico. Un montón. Tirarán datita. Datita de Tesla. Te mandaría lo del Sprint, pero me da cosa. Porque está la foto. Ponéle algo en la... Ponéle una carita, una estrellita. Jengibre. Tengo jengibre. Tengo limón. No tengo miel, pero podemos comprar. Esperen, esperen, eh. Ay, es con K, parece. No, Nicola con K. Yo pude en septiembre. Sería una... Ay, sería... A mí me encanta. La paso re lindo conociendo. Dice que sea como Susana Jiménez, que cada persona ponga su número y ustedes seleccionan a uno. Tienen que decir una male. Y se ganan... Nosotros llamamos. Y se ganan una aplausa de mi parte. Nosotros llamamos. Si dicen hola, male. ¡Pera! Mirá, escucho. ¿Qué querés sortear un auto también? Dale, vamos a soñar, total. Ponele. Para la... Para la semana que viene. Nos den sus números. Si llaman y dicen hola, male, se ganan un curso. ¿Vos decís? Tienen que... Tenemos que tener números, primero. Primero tendríamos que tener números. A mí me parece que lo estoy resolviendo. ¿Eh? Dame un momento. Para el próximo programa. El vivo se convirtió... Sí, tengo que grabar un curso. Ni saben las másteres del lunes y yo les estoy tirando lo del curso nuevo. Ahí está, mirá. A ver. ¿Se ve bien? ¿Ves las fotos ahí? Sí. Son como cajitas de cereal, ¿o no? Sí. Pero son para colorear. Está muy bueno la verdad. Me gusta. Me gusta, me gusta. Tenemos un imprimible gratis de algo así. Dice, re fea, pero la clienta encantada. A ver. Y después acá mandaron, todo fue perfecto hasta que me dijo que quería la foto de la nena en las letras. Ah, ahí tapó la foto. Me lo mirá. Me parece un montón. Igual estaban re lindas las letras. Están hermosas y esas flores están divinas. Sí. Muy lindas. La cagó. Para mí la cagó. Dice, buenas, hasta ahora. Merlina que mucho no me gusta, pero miren las bolsitas, la nena vestida de Merlina. Ah, no sé si podemos... No sé si está bien. Es un montón. Es como, es muy fuerte. Es mucho, es mucho. Ah, esta me gusta. Está muy linda. Está muy linda. ¿Te molesta el marcadorcito, mi amor? ¿Eh? ¿Te molesta el marcadorcito, mi amor? Uy, qué buen tema. Vamos a una pausa. Ahí sigo pasando. Quisime a jugar con Male en vez de jugar con Hugo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y ti. Están llamando a Nahue. ¿Quién está llamando? No, pará. Pasa que deben estar llamando al WhatsApp de Rincón. Ah. El WhatsApp de Rincón. Lo tiene Cande al teléfono. Lo tiene Cande. La CM. La deben estar llamando, no entiende nada. Mira esto, qué miedo. Me gustan las llamadas. Yo quiero llamadas para el próximo... Producción. Producción. Aparecía yo en otro lado. Sí, voy a decir, nombre y lugar. ¿Por favor? ¿Por favor? ¿Qué tal así? ¿Qué tal así? ¿Qué tal así? ¿Quién habla? ¿Te imaginás? A ver. Así como te llamás. No, Cande me puso. Están llamando a Nahue al celu de WhatsApp. Porque Cande me está reenviando los mensajes. Porque mirá, te voy a contar algo. Espera, pará, pará. A pará. Te voy a contar algo. Pasó lo siguiente. Nosotros pusimos todo, queríamos que nos manden WhatsApp. Todo muy lindo. Pero nosotros no tenemos abierto el WhatsApp de Rincón. Entonces no tenía cómo leerlo. Entonces Cande me está reenviando todo el teléfono en este momento. Ahora sí. Seguí. Esperá, esperá, esperá. O sea, llamame a mí, me pusieron. Te estamos llamando. A ver, pará, probemos. Qué miedo que... Pará, 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 pará. ¿Alguien se anima? Uy, es medio fuerte esto. Pero que ponga su teléfono en el chat y lo llamamos y probamos en vivo. Porque está conectado el teléfono. Pero por WhatsApp que manden el teléfono, ¿no? Acá. Ah, bueno. Que lo manden por WhatsApp y la llamamos. Pero... Para probar. Probamos. O sea, es probable que no estés en nada. Y media nos tenemos que ir, pisculichí. Cuatro y media. No, no. Tres y media. Ah, bueno. Está bien, pero probemos. Está bien, está bien. Si te va a poner así. Si te va a poner así. Estas fueron mis primeras cajitas en vitrinas para el cumple de mi nena. Para un poco. O sea, las primeras ya te mandaste a estar vitrinas. Para ver, vamos a probar. Pero muy linda, la verdad. Alta corajuda. Porque empezaste con un producto muy difícil. ¿Qué? ¿Qué quieres llamar? ¿Qué se llama? Jugar con male. Quiero ser una malenita que revuelve los papeles con los números. ¿Vos decís? Es una trampa, mija. Vamos a decir, qué buena música se escucha, viste, linda, para el viernes. Pará, bueno, vamos a probar, pará. Te estamos llamando. Pará, vamos a llamar a la persona. Un número que me llegó de Buenos Aires. Que la persona nos diga si nos escucha, porque el problema es ese. Ella va a salir acá, va a salir la llamada. Pero no sé si ella va a escuchar lo que nosotros le digamos. Mirá, ahí pruebo. Yo pruebo. Personal. Bajen la tele. Ay, ni sabía que te estábamos llamando. Bajen el volumen del celular. Muchos números, novio, están pasando. Es que vos la vas a escuchar. No sé si ella nos va a escuchar. Esa es mi duda. Pero bueno, no perdemos nada. Hola. Hola, ¿me escuchás? Hola, hola. No, no escucha, ¿ves? A mí capaz que me escucha. Pero a vos no. Hola. Hola. No, ¿viste? Entonces le corto porque... Me está escuchando por el retorno del tele. Me parece que sí. Por eso. Con delay, pero se escucha por la tele. Por el celu no los escucha. Ah, bueno. A mejorar la tecnología de la llamada, entonces. ¿Cómo te llamás? Igual hablemos así con delay un ratito. Respondió en media hora. Me llamo Susana a las 6 de la tarde. Soy llanto de Creative Eventos. La que se ganó los cursos. Ah, Creative Eventos. Sí nos vimos. Esperá, esperá. Decirle que se ganó los cursos. Hay un montón de gente que se ganó los cursos en Buenos Aires. Sí, estuvimos todo el fin en la disco. Son las que te ganaste el concurso de colorcitos. Llega tarde, pero llega. Porque yo escucho acá. De colorcitos, sí. Ah, y ahora sí. Ya sé quién sos. Bueno, che, gracias. Gracias por hacer la prueba de envío. Igual si funciona, después te podemos llamar de verdad. Bueno, sí, gracias. Ahí te está escuchando. Sí, se escucha. Tengo que esperar a que aparezca en la tele para poder contestarles. Porque si yo no los escucho por el celu. Sí, vamos a mejorar eso de acá el viernes. Pero muchas gracias. Bueno, les mando un luis a grande. No, gracias a vos. Gracias a vos. Nos vemos. Claro, porque en Buenos Aires mucha gente se ganó cursos. Hubieron muchos cursos regalados. Che, gracias, gracias. Estuvimos todo un día juntos. O sea, toda una mañana juntos estuvimos. Sí. Hola, soy Sofi. ¿Vos sos la Sofi que yo pienso que sos? ¿Qué Sofi? Ah, Sofi. Si sos la Sofi que yo pienso que vos sos. Acá, por ejemplo, dice Sofi. Soy Sofi de Arjet. Sofi, para, 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 para. Los premios de todos los cursos. Dejame hablar a mí. Dejame hablar a mí. Sofi, edité el video ayer. El domingo a las ocho y media sale por acá por YouTube el video donde ganás. Uh, spoiler para todos los que nos están viendo. El domingo. Sale tu video, Sofi. Cerramos juntas el video. Así que el domingo tenemos la aprobación de su madre igual. Para mostrar su madre. Sí, su madre dio el consentimiento. Dio el consentimiento. El consentimiento. Con Sofi nos conocimos un día en la expo. Al otro día, por problemas, no pudo ir. Yo me quedé con un regalo que le había guardado. Y después fue Arjet. En el video dice por qué no fue. Pobrecita. ¿Cómo está tu abuela de paso? Ay, ya. Abuela. Bueno, ¿no es hasta las y media? Es más, te voy a contar algo. ¿Qué decimos? Armamos cuatro secciones. Y solo hablamos de lo que pasó. No, no. No, 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 no. Hicimos, primero. La consigna, la hicimos. Después, ¿qué pasó de diciembre hasta ahora? Lo hicimos. ¿Qué les gustaría que ver en el programa? También lo hicimos, yo lo dije. Y después dice, pero todavía faltan 15 minutos. La siguiente dice, desafío del 2024. ¿Qué les gustaría lograr? Medio tarde con la consigna de... No, 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 no. Estamos en mayo, mi amor. ¿Qué queríamos lograr nosotros en el 2024? No eso. ¿Qué queremos lograr nosotros? Igual para. ¿Qué soñamos? Metas. Te quiero hacer escuchar, Oli. Ahí va. Estoy coloradísima. Hola, chicos. ¿Cómo están? Bueno, soy Oli. Y me acuerdo cuando los veía cuando yo estaba internada. Estoy muy feliz de que hayan vuelto. Y ahora me compré el kit editable y creo que soy la rincón de ideas más chiquitita porque tengo 10 años. Un beso. Un beso, Oli. Gracias por tu mensaje. Bueno. Ay, qué lindo. Son muy fuertes. Son la rinconcita más chiquita. Así que, ¿de dónde será, Oli? Oh, pará. Si puso en el parlante, allá. Ahí está. ¿De dónde será, Oli? Hola, chicos. Recién me conecto. Saludos de Uruguay. Hola. Ay, sí. Una ternura. Qué linda. Te digo, logré cerrar contrato para el local, chicos. Fotos. No, mirá. Quiero fotos. Para, amor, te leo este mensaje. Dice, gracias, chicos. Oli sufre de ansiedad y ataques de pánico y con ustedes con lo único que se logra calmar. Ahora está haciendo el curso de kit editable y está chocha. Ay, no. Es un montón, che. Te mandamos un beso grande, muy grande. ¿De dónde son? Ah, no. No me llegó todavía la info esa, pero... Ay, no. ¿Vos sabés que las rinconcitas y los rinconcitos chiquitos a mí me pueden? Ahora juguemos a lloremos con males. Pero posta que sí. Es muy fuerte. ¿Me pueden? Me pueden. Conocimos un montón de niños y niñas en este tiempo que fuimos a Buenos Aires y es muy fuerte. No sé cómo explicarlo porque la verdad que te emociona. Ponele, a Sofi, cuando la conocimos en Arjet, yo las estaba grabando. No, la conocimos en la expo. Bueno, pero donde pasó lo emocionante, que a mí me shockeó, fue en Arjet. Y yo mientras grababa, a mí se me caían las lágrimas. Es como, es muy fuerte. Pero, ¿podemos? Ah, yo quiero hacer en el... ¿Algo más? Yo quiero en el verano, quiero hacer algo con niños. ¿Te acordás? Ah, no se acuerda. No. Marge, no voy a mentirte. ¿Cuándo un video con Lolito? El domingo pasado tuvimos un video. Pasa que Lola está en la escuela ahora. Es más... Pero él no tiene problema de faltar. El programa termina y media porque lo tenemos que ir a buscar. Exactamente. Bueno, igual ahora que estoy pensando, hay un viernes que no va a haber programa. ¿Por qué? El viernes 17 no estamos. Oh, ya empezamos con la falta. Estaba pensando en eso. Lo hacemos con un teléfono en Buenos Aires. Porque nos vamos a Buenos Aires, entonces estamos el que viene. Y el 17 no estamos. Esto no, si fuese... No, está bien. Ya empezamos con la falta. Bueno, pará. Lo podemos hacer el miércoles. O el jueves. Edición especial. El jueves no, porque el jueves voy a estar preparando cositas de viaje. Pero lo podemos hacer con Lolo. Oli es de Buenos Aires. Ah, ¿de qué parte será? Y también me informan que Justin es de Piscis. ¿En serio? ¿Como yo? Sí. Dice, empecé con la papelería hace dos meses y acá estoy a full trabajando. Y no podía verlos. Gracias a ustedes me animé. Soy Eli de Villa Langostura. Los tres felicitos. Gracias. Muchas gracias a todos por sus mensajes hermosos. Uy, qué buen tema. ¿Vas a ir a venir a septiembre? Voy a ir a septiembre, Sofía. Y no sabés lo que vamos a hacer en septiembre. Lo logramos, Nahuel. ¿Vos decís? Yo no soy como vos. Yo hasta que no lo logré, no lo festejo. Falta mucho, falta mucho. Rincón de Ideas Kids podríamos hacer. Bueno, hola niños, soy Mala de Rincón de Ideas. ¿Cómo? Art Attack. No, pero, ¿qué le iba a decir? Bueno, me voy. Todos en sus casas con un encendedor. Nos tenemos que ir. ¿Ya? No, voy cerrando porque si no yo me copo charlando. El viernes que viene. Gracias a la producción, al chato y a vos, Tinelli. El viernes que viene, sí, al programa. Y vamos a hacer algo. Les prometemos algo. No sabemos si invitado por ahí o tutorial o diseño. Se quedaba pensando en la música. No sabemos. No sabemos nada. Lo que sí sabemos es que en un ratito me tengo que ir a hacer el posteo del sorteo de la cameo. Así que bueno. No, es verdad. Igual si te querés. ¿Ya te querés ir? Porque dejame poner una buena canción. Poner una buena canción. Uno que me gusta a mí, por lo menos. Me presto como invitado, dice Lucio. Tenemos invitados. Qué buen tema. Qué buenos temas que tiene el cuelga. Ay, gracias. Uy, qué loco. Un saludo, Pame. Lo que la curva, curva. Lo que la curva, curva. Lo que la curva, curva. Bueno, para el... Reventamos un par de televisores. Fíjate el video de que las fiestas y ya nos vamos. A ver. Escuchen. Para el viernes que viene vamos a tener llamaditos telefónicos. Así que... ¿Qué? Para un poco. No, no. No prometamos tanto. El viernes llamado telefónico. Así que nos van a tener que llamar. Ay, chicas, gracias. Gracias, gracias. Es resarpado todo lo que nos pasa a veces. Entonces, ni nosotros... Nada. Por eso, ni lo creemos. ¿Alguien de acá de Córdoba que esté presente en este vivo? Todo lo que hemos dado, guardemos lo más estimado que él ha sabido. Ah, ¿no podés ver el video? No, no sal a la calle. Claro, lo pongo en vivo. No me lo cargas para probar con él. Ah, lo pongo en vivo. Salud. Espera, espera. Ah, ¿lo estás haciendo a propósito para que se escuche? No, la primera no. Pero los mocos van a caer adentro del micrófono. Es que tenía miedo darle un dientazo al micrófono. Queda con el alambre atado. ¡Ayuda! Bueno, chicas. Pará, antes que nada. Acrá es fiesta. El viernes que viene prometo que pongo el video porque no me lo descarga. No lo puedo ver para... No querés, Nahuel, no tenés ganas. No, si Cande me mandó todo, ¿qué te voy a decir? Todo lo contrario. Bueno, chicas, denle like al video, suscríbanse en el canal. El domingo hay video nuevo. Ocho y medio. A las ocho. Bueno, pero es que es ocho y medio, si quieren. Lo pueden ver cuando ustedes quieran. Participen del sorteo de hoy, que es muy zarpado. Nos vemos el viernes. Y gracias, que tengan un hermosísimo fin de las que miremos, las amamos. Nos vemos el viernes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!